en youtube, pero no les pasé los enlaces, hoy en el transcurso del día imagino les haré llegar. Bien, estamos viendo, si mal no recuerdo, ya los procesos voluntarios o administrativos. No estoy encontrando las diapositivas. Aquí. Un momento. Aquí está. Bien, vamos a empezar a compartir la pantalla. Para que puedan ver. Creo que ya estábamos algo así por la diapositiva número 40. Ya notaría, divorcio, permiso de viaje. Aquí. Muy bien, creo que todos ya están viendo la diapositiva en imagen. Ayer habíamos hablado un poquito sobre lo que era el divorcio exprés o el divorcio administrativo. Y, bueno, lamentablemente, pues el decreto reglamentario no es muy amplio en los distintos procedimientos voluntarios que son de competencia del notario. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros más o menos es buscar un poco de analogía y aplicarlo, ¿no? Se supone que van a concurrir ambos cónyuges, van a llevar la petición, van a llevar las distintas certificaciones de no propiedad, de no descendencia. O si hay descendencia, pues que ya son mayores de 25 años. También tendrán que llevar el acuerdo previo, ¿no es cierto?, al regulador, donde se tiene que establecer la renuncia a asistencia familiar. No sé por qué ponen eso, ¿no?, curiosamente, porque ya sabemos hoy en día que precisamente una de las novedades del Código de las Familias y el proceso familiar es que no haya asistencia familiar para el cónyuge. En el anterior código se establecía la posibilidad de que la esposa, por decir que era la mayor parte de los casos, pueda todavía percibir un monto por concepto de asistencia familiar si el divorcio era, pues, atribuible a culpabilidad del otro cónyuge, ¿no? Nuestro nuevo código de las familias y el proceso familiar prácticamente no señala nada al respecto. Pareciera que en caso de necesidad de que la persona se encuentre en una situación de imposibilidad física o mental, pues, recién, ¿no?, recién podría solicitarse dentro del proceso de divorcio, pues, un tema de asistencia familiar. Lo demás está total y completamente descartado y es terrible cuando tú estás como abogado y justo la que viene a tu oficina es, pues, la esposa, ¿no?, ¿cierto?, que ha dedicado en la mayoría de los casos toda su vida a su hogar, criando a los hijos, atendiendo al marido, poniendo la casa limpia y qué sé yo. Y cuando llega el momento del divorcio, pues, llegan y te dicen cuánto podemos pedir de asistencia familiar. Y lamentablemente ahí es donde uno no sabe qué cara poner, ¿no?, ¿cierto?, porque ya no corresponde asistencia familiar para el cónyuge. Por eso es una curiosidad o falta de coordinación considero que en la ley del notariado y del decreto reglamentario sea un requisito indispensable. Además del código de las familias y el proceso familiar, el tema de una renuncia expresa para ir por vía notarial, ¿no?, ¿cierto?, de mutuo acuerdo a la asistencia familiar. Tendrán que concurrir en una primera oportunidad, decíamos en forma personalísima, ya el segundo retorno a confirmar, ¿no?, ¿cierto?, el divorcio, ya podían delegar mediante un poder de representación. Bueno, si mal no recuerdo, eran, tenían un tiempo de reflexión de tres meses, no estoy muy al tanto de, creo que eso ya ha sido modificado, ¿no?, ¿cierto?, y pueden volver de forma inmediata. Imagino que ambas partes podrán solicitarlo como ocurre en la vía civil, ¿no?, bien. Finalmente, pues, se va a necesitar o requerir de la presentación de los siguientes documentos, el certificado de matrimonio, el certificado de no propiedad y el de no descendencia. Y con eso, el notario, pues, va a autorizar y terminará seguramente protocolizando, ¿no?, ¿cierto?, al retorno de los cónyuges el proceso de divorcio administrativo. Vamos con el siguiente trámite. Ya nos tocaba abordar este, el de permiso de viaje, ¿no? Bueno, evidentemente, es un, hay una gran cantidad de personas, sobre todo en fin de año y en las vacaciones invernales, que se ve, pues, la conglomeración de gente ahí por inmediaciones del palacio, ya que esto era todavía, y es, ¿no?, de competencia de un juez en materia familiar o en su defecto niño o niña adolescente. Ahora, hoy en día, pues, el notario de fe pública también tiene esta atribución, pero con algunas connotaciones, ¿no? Es decir, al parecer, una cosa dice la ley del notariado y viene el decreto reglamentario a modificar un poco, ¿no? Se establece que, por lo menos, de acuerdo a lo que dice el decreto reglamentario, el menor, para que el notario pueda otorgar el permiso de viaje, el menor debe viajar con uno, con uno sí o sí de los progenitores, ¿no? Para ello, pues, se va a solicitar que ambos se presenten, a solicitar el permiso de, en caso de que no esté uno de ellos, pues, se supone que tendrá que mandar, ¿no es cierto?, el poder notarial autorizando la solicitud del permiso, y se tiene que señalar, pues, a dónde va a viajar el menor, dónde va a estar vacacionando, o por qué motivo está viajando, puede ser también por razones de salud, no necesariamente vacación, y cuándo va a ser la fecha de retorno. Aquí hay un requisito medio a título de control y fiscalización, pero a veces un poquito incómodo, ¿no? Se supone que tiene que ser esto otorgado por el notario que tiene la residencia, ¿no? O sea, donde el menor tiene su domicilio y residencia, ¿y qué puede ocurrir? Pues, de repente puede ocurrir que el menor hace un viaje de la ciudad de La Paz a la ciudad de Sucre, y de ahí deciden los familiares hacer un viaje al exterior, ¿no? Y, por supuesto, de repente no va con los dos padres, o quién sabe, ni siquiera uno, y es complicado porque generalmente el notario se va a negar a realizar la autorización de viaje porque el menor no tiene como domicilio ni reside en la ciudad de Sucre. Él reside y tiene un domicilio en la ciudad de La Paz. Y si tú te vas por vía judicial, pues, vas a tropezar con exactamente el mismo problema, ¿no? Que el juez que tiene la competencia para otorgar este permiso de viaje, pues, es el juez donde tiene el menor el domicilio, ¿no? Y pasa, alguna vez ha pasado de que no se tenía programado el viaje y finalmente, pues, lo están llevando al menor y hay que hablar, hay que conversarlo con el juez, ¿no? Adelante. Bueno, aquí ya está. ¿Estás jaro? Sí, es. Lamentablemente sí No Lamentablemente sí Y aquí. Sí, es como usted dice, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un menor de edad, a partir de los 14 años se considera que ya puede discernir lo bueno de lo malo y hasta puede ser sujeto o tiene capacidad para hacer apropiación o usucapión técnicamente, ¿no? Si hablamos de los 16 años, pues el Código de las Familias y el proceso familiar establece que el menor ya puede ir a declarar ya sea como testigo en algún proceso familiar, no precisamente de sus padres, ¿no? Entonces, por ese tema de analogía, yo considero que efectivamente debió trabajarse un poquito más esta norma y hacerlo, pues, más permisible, ¿no? Bajo el entendido de que efectivamente sea un desahogo, ¿no es cierto?, a la vía judicial y que, como usted dice, tampoco es grandes requisitos que te solicitan, más es un tema de formalidad, de acreditar de que los padres están autorizando y, pues, dar curso, ¿no? Sí, considero, concuerdo totalmente con usted Bien Sí, adelante 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 Gracias por ver el video. 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 ¿No? De acuerdo a lo que establece el Código Procesal Civil son de competencia de varias autoridades. Por un lado, hemos dicho que el juez no ha dejado de ser competente para todos los procesos voluntarios. Por otro lado, aparece en escenario el notario de fe pública, el cual es competente para alguno de estos procesos voluntarios en materia civil. También, lo señala Ramiro Arsínega en su obra, ¿no es cierto? Esto también es de competencia del gobierno municipal, ¿no? Y me refiero sobre todo al tema de mensura y deslinde que vamos a ver enseguida. ¿Qué son los interdictos? Bueno, ya sabemos que los interdictos constituyen en medios y mecanismos de protección de la posesión. Si bien la posesión no es un derecho, es una situación de hecho que establece el poder jurídico que tiene una persona, un poder jurídico, un poder físico, un poder material sobre un determinado bien. El cual lo utiliza y lo emplea como si él fuera el titular de ese bien, como si fuera el dueño y el señor, ¿no? O sea que lo maneja con la finalidad o la creencia de que es el único y exclusivo propietario. Los interdictos cuatro que establece la doctrina, ¿no es cierto? Tenemos el de adquirir la posesión, recuperar la posesión, mantener la posesión, la obra nueva perjudicial y el daño temido. Es un tema apasionante, aunque ustedes no crean. Si revisan un poquito la obra de Carlos Morales Guillén, van a encontrar, por ejemplo, creo que está, no estoy seguro si está en el Código Procesal Civil Concordado y Anotado o en el Código Civil, pero hay que buscarlo. Él hace unos comentarios muy interesantes al interdicto de adquirir la posesión, ¿no? Y dice, si los interdictos son medios y mecanismos de protección de la posesión, ¿cómo es posible que exista un interdicto de adquirir la posesión? O sea, estamos hablando de una posesión que vas a proteger que todavía no existe, ¿no? Y él atribuye, pues, estas falencias, estos vacíos a la falta de sistematización entre el cuerpo normativo, adjetivo, el sustantivo y, además, al tema de las prótesis jurídicas o los trasplantes jurídicos, ¿no? O sea, el tema de agarrar otras legislaciones, traducirlas, copiarlas y ponerlas en vigencia así tal como están dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, él encuentra grandes contrariedades en ese interdicto y, es más, algunos autores afirman hoy que el interdicto de adquirir la posesión hubiese desaparecido. Están haciendo esas afirmaciones. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque si ustedes revisan el artículo 3, no estoy acordando, pues, del artículo, el 270, el 269 del Código Procesal Civil, van a encontrar que no aparece el interdicto de adquirir la posesión, ¿no? Ya no aparece. En alguna parte, yo recuerdo que lo he leído en el libro de Ramiro Arcínega, señala, por ejemplo, no se olviden que aquí cuando utilizaban el interdicto de adquirir la posesión, hacías tu proceso de declaratoria de herederos, salía el auto definitivo, pagabas el impuesto sucesorio y, mediante un procedimiento de interdicto de adquirir la posesión, presentabas un memorial al juez de instrucción para que él te suministre posesión, ¿no? Bueno, ese era el interdicto de adquirir la posesión. Bueno, también, cuando terminabas un proceso de usucapión, ¿no es cierto?, en fase de ejecución de sentencia, tenías que pedir igual día y hora de audiencia para que te den la posesión en derecho, ya del bien que acabas de adquirir o hacer surgir un nuevo derecho propietario. Ramiro Arcínega dice, en alguna parte, no la tengo muy clara, pero estoy seguro que lo he leído, y señala en este aspecto lo siguiente, dice, ¿no? Cuando los herederos simplemente legales no se encuentren en verdadera posesión del bien, deberán recurrir a vía judicial a solicitar el interdicto de suministrar posesión, ¿no? Entonces, técnicamente, todavía estaría. En Sucre, por ejemplo, cuando hacíamos un proceso de declaratoria de herederos, tú presentabas el memorial un día lunes, el día miércoles ya eras heredero. Y no tenías por qué pedir el interdicto de que te suministren posesión o adquirir la posesión, porque aplicaban, por lo que decía el Código Civil, que somos partidarios, ¿no es cierto?, de la teoría clásica romana, que prácticamente se da la continuidad de la personalidad del causante. Entonces, ya era innecesario el tema de pedir de suministro en posesión. Pero acá en Santa Cruz, si mal no recuerda, el 644, 645, 646 del antiguo Código de Procedimiento Civil, decía, pues, que una vez pagado el impuesto sucesorio, deberá solicitarse al juez suministra en posesión, y se lo hacía como decía el Código Procesal Civil, ¿no? Bueno, alguna vez yo le pregunté a mi querida notaria, la doctora Tania Prada, si usted va a hacer posesión, le decía, ¿usted va a suministrar, va a hacer interdictos de adquirir la posesión? Y, claro que sí, me dijo, ¿no? Bueno, finalmente, bueno, le pregunté también hace varios años atrás, no vayan a pensar que fue recientemente, ¿no? Era cuando la ley estaba ahí poniéndose recién en publicación, en vigencia, ¿no? En realidad, no aparece, no aparece, y los notarios tendrían tuición para realizar los procesos de interdictos, el de recuperar y mantener la posesión. No sé cuál la finalidad. Sí, adelante. Vía notarial o vía judicial. Vía notarial o vía judicial. Claro que sí. Y era precisamente el punto que iba a tocar. Les decía yo, no sé cuál ha sido la intención del legislador, porque no quiero ser yo pesimista. Alguna vez fui yo pesimista con la conciliación previa. Yo dije que esto no va a funcionar. Solamente va a dilatar la realización, presentación de demandas y qué sé yo. Pero finalmente, fíjense ustedes, ha sido un verdadero filtro y ha descongestionado de cierta manera, pues, la vía judicial. Las personas están conciliando, ¿no? O lo propio, el Código Procesal Civil establece en una parte, dice, ¿no? El juez podrá, a solicitud de parte, apartarse de fallar en aplicación del derecho positivo y podrá fallar en razón a la equidad, ¿no? Y yo dije, pero esto jamás, pues, como una parte que cree tener, pues, grandes posibilidades de éxito va a decir, Ah, ya, señor juez, apártese de lo que dice el derecho y falle en equidad. Y no faltó un estudiante que me consigue un expediente donde ambas partes solicitan que falle en equidad, ¿no? Ahora, ¿por qué les digo, no quiero ser tan pesimista? Porque no se olviden que estos son procesos voluntarios. Son procesos voluntarios. Lo que quiere decir que ambas partes tendrían que estar de mutuo acuerdo. Y es como usted dice, prácticamente tendríamos que ir donde un abogado o hacer la petición o viceversa. Esto podría ser presentado por una sola de las partes o podrían concurrir ambas partes. Una de las partes tendría que ir donde el notario presentando su petición, ¿no? Ya sea, digamos, el interdicto de recobrar la posesión. ¿Qué va a hacer el notario? El notario va a hacer una citación, entre comillas, al que está en posesión. Ya sabemos que el notario se maneja mediante actas. Es más o menos como hacer la comprobación o no de la entrega y recepción de una carta notarial. En ese mismo sentido se va a movilizar él, ¿no? Y va a establecer un día y hora donde se tienen que reunir todos. Posiblemente en la oficina del notario o, por qué no, también en el lugar donde está el bien. Pero no, se supone que tiene que ser nomás en la oficina del notario. Habrá que ver, pues, si la otra parte va a concurrir. Si la otra parte va a concurrir y está de acuerdo, pues, realizará, ¿no es cierto?, la entrega de ese despojo, de ese bien que ha arrebatado, ya sea con engaños, con mentiras o con violencia o sin violencia. Pero parecieran que estos procesos están más como un saludo a la bandera, ¿no?, si me disculpan la expresión. Porque yo mismo no puedo concebir de que si alguien te va a quitar esa posesión es porque cree tener algún derecho o quiere tener algún derecho sobre ese bien. Y así como te ayudo a quitar, tampoco, pues, creo que vaya, ¿no es cierto?, porque un notario le ha llamado y vaya y diga, ah, sí, este, perdón, me equivoqué y quiero hacer la devolución. No como si hubiese alguna amenaza o algo sobre él. Para nada, para nada, porque es un proceso total y absolutamente voluntario. Por eso es que no creo, no creo que funcionen estos interdictos de recuperar la posesión, ¿no?, ni tampoco el otro interdicto, el de mantener la posesión. Por supuesto, por supuesto, esto está bajo el fenómeno de la, se llama la autocomposición, ¿no es cierto?, técnica y jurídicamente se llama la autocomposición, donde las partes pueden dialogar entre sí, ya sea entre ellas solas, ¿no es cierto?, y firmar un contrato transaccional o con la intervención de posiblemente un conciliador, un intermediario que está al mismo nivel de las partes y poder firmar, quién sabe, un acta de conciliación. Pero ir a vía notarial me parece, me parece absurdo, ¿no?, me parece absurdo. De repente, inclusive, esto se maneja mejor todavía con el gobierno municipal, ¿no es cierto?, que la sección de plan regulador y catastro es el que se encarga a veces de hacer las mediciones o los mojones cuando hay solicitud de una parte de forma unilateral. Esa solicitud tienen que notificar a todos los vecinos para que el día que vaya el funcionario, pues, estén ahí presentes y puedan reclamar o estar todos de acuerdo con las mediciones que se van a hacer. Si alguien no está de acuerdo, pues, manifestará y tendrá ahí, pues, la oportunidad de plantear su proceso contencioso más adelante dentro de los plazos que establece la norma. Como les digo, no entienden... ¿Sí? Adelante. 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 Gracias. 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 Sí, yo también lo escuché entrecortado y pensé que era mi señal, entonces parece que donde está el doctor su señal está un poquito inestable. Sí, sí, adelante. 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 Bueno, no nos olvidemos que es un proceso voluntario Por ende, la conciliación puede ser optativa Considero yo que si el notario va a tener competencia para estos procesos de interdicto de recuperado Mantener la posesión, es en esa vía de papel conciliador Porque aquí no estamos yendo a confrontación Aquí estamos yendo de mutuo acuerdo todos a tratar de solucionar este conflicto Ahora, una cosa es la conciliación y otra cosa es la transacción La transacción se ve materializado en un contrato y solamente participan las partes Si vamos a hablar de una conciliación es pues con la intervención de un tercero que hace el papel de conciliador Puede ser el conciliador judicial o de repente hay otras casas de judiciales que tienen otro tipo de conciliadores como había antes O la CAINCO también si está en la cláusula arbitral el tema de la conciliación también puede hacer conciliación Pero son pues contratos, aquí estamos hablando de que el problema ha surgido no de un contrato Ahora, esta vía notarial es pues conciliadora Porque estos procesos van a tener curso siempre y cuando la otra parte esté de acuerdo Por eso yo concuerdo con el resto de los colegas No estaban yendo al tema de la confrontación Están yendo a promover el proceso notarial de interdicto de recuperar o mantener la posesión Lo que quiere decir que el notario va a convocar a la otra parte Y ahí va a ser ese rol de conciliación No es un pleito, va a ser ese rol de conciliación Donde hará algunas reflexiones Pues mejor que estén ahí los abogados o si no están como abogados Pues el notario que haga el asesoramiento gratuito como usted dice Y que ponga los pormenores de cuál va a ser el perjuicio Si es que llegan a un verdadero proceso judicial Con el tema de los costos, las costas, 224, el código procesal civil El tema de los abogados, las audiencias y el tiempo Entonces considero que estos procesos notariales son voluntarios Y en sí son conciliatorios dentro de su naturaleza jurídica No son procesos donde va a haber dualidad No son procesos donde hay contención Son procesos en la vía voluntaria Esto es como cuando, por ejemplo Están por hacer un lanzamiento Y te llaman Yo generalmente trato de conversar con la parte Uy, se cortó Se cortó Se cortó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.